Hola y bienvenidos fans de El MIA Games, soy Libeto, estamos aquí en Sea of Stars, episodio 17. Vamos a ver que se retuerce, que se cuece. En este nuevo capítulo nos dirigimos a enfrentar al morador del conflicto. Tenemos un arma para, en teoría, poder hacerlo. Así que vamos allá. ¿Tenéis la llave? Sí. ¡Perfecto! La puerta está ahí arriba. Mientras entretenéis a los acólitos, pasaremos el dispositivo por la sala del ritual. Se diseñó hace un tiempo para que cupiera en la segunda torre, así que tendréis que hacer que el morador vaya allí. Parece arriesgado, pero seguro que podemos. Uy, la voz de estos dos, cuando se han hecho iguales en mi cabeza. Cuando lo veáis en acción, os alegraréis de haberlo hecho. Seguro que funcionará. Ahora que hemos confirmado que la magia del eclipse se puede catalizar, sin duda. Vale, tenemos un plan. Ah, pues ya. Oh, hay otra. Ah, vale. Se abre también. No sé por qué hay dos puertas, pero vale. Hay que entretener a los cultistas. Estos son los cuatro. Me temo que llegáis un poco pronto. Bien. El morador del conflicto no puede salir a jugar todavía. Lo vamos a eliminar. Apartaos o lo apagaréis. O lo apagaréis. Ah, 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 ah. Es muy atrevido por vuestra parte. Pensad que podéis con nosotros. Atrevido y también iluso. Wow. No se les ha visto. ¡Kael! ¿A dónde te crees que vas? Vuelve a tu taller ahora mismo. Tenéis un problema mayor del que ocuparos aquí. Aberraciones. Tres. Hostia, ahí. ¡Adelante! ¡Hostia, los cuatro! Los cuatro. ¿En serio? Los cuatro. Cristo bendito. ¿Cómo matamos a los cuatro? Hay que entretenerlos. X tiempo. Vamos a ir a por... Es que... Es que no... Estoy pensando en que puedo cancelar. Pero qué hijo de puta. ¿Pegá dos veces? ¿Cómo? Pero escúchame. ¿Qué coño hago? Cristo. ¡Ay! No quería hacer eso. Me he equivocado de ataque. Quería juntarlos a todos. O sea, el morador va a ser un mero trámite, ¿no? Este es el verdadero problemático. ¡Au! ¡Au! ¡Joder! No soy capaz de pararlo, ¿eh? ¡Joder! No tenemos ataques básicos. Pero, hermano. Escúchame. No, necesitaba. ¡Oh! Está vivo. ¡He's alive! No. ¡Oh, Dios! Vale. Ya está. Madre del amor hermoso. Vale, no pasa nada. Combo. Luz restauradora. No se cura. No se tope de vida. Vale, 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 bien. ¡Oh! Solo cura 99. Bueno, no cura del todo. Vale, hay que guardar el combo para hacer eso. Tenemos la ultimate, ¿eh? Vale, para antes de hacer definitiva vamos a hacer esto y cancelamos este ataque. Aunque no sé si voy a hacer cuatro rotaciones. Creo que no lo voy a dar, ¿eh? Ah, pues sí. Bueno, bien. El todome este es inevitable, básicamente, pero no es tan poderoso. Con un huevo, pero no es tan horrible. La volvería a tirar, ¿eh? Tengo la definitiva, sí, claro. Tengo que tirar la suya y gastarla ya. Oh, oh, se murió el mago. No tenían tanta vida, ¿eh? No tenían tanta vida. Es que me la va a parar. Esa me la va a parar. Paso de él. Vamos a por tres. Tres me jode más. Tres me jode más. Tres me jode más. Esta me gusta. Ah, no. No merece la pena. Oh, podría tirar con la habilidad de Gale. Má de veneno. Es que no creo yo. Pero vamos a intercambiar a Garl. Y hacer la... La ruleta de objetos, ¿no? La ruleta de objetos. Mira, este, por ejemplo. Estamos yendo a por él. Ahí se me sale el patito. Vamos, patito. Mira ese patito. Mira cómo sale, mira cómo sale. Ah, comida. Bueno, no está mal. Not bad. Para aguantar un poco. Vamos a aguantar el combo. Vamos a usar la suspensión. Para juntarlos. Ahora sí. Ah, no se pueden unir. Ahora lo hemos matado. Joder. Tiene muy poca vida ahora. Menos malo. Creo que si no, uno de los bots más duro hubiese sido. Uno menos. Y vamos a hacer un picado. Oye, pues... Bastante bien, en realidad. Lo esperaba. Quiero decir, lo esperaba mucho peor. Mucho, 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 mucho más terrible. Como los maestros. Uy, qué susto. Que se ha puesto el directo de umbral. Perdón. Manases. Tiene mucho mana ella, eh. Un poquito de daño. Vamos a poner defensas. Serai. Mana. El alquimista. Mana. También. No está mal. Está mal, pero tampoco lo uso tanto. Nunca se muere tampoco. Va a ponerle un poco de vida. Pero no es tan relevante. Tiene bastante. Y tú ponte... Daño mágico. Pues estamos usando al final bastantes habilidades suyas. Vaya, tú... Qué puto asco. Va a ser un bicho asquerosísimo, ¿verdad? Por fin está despierto. Despierto y también furioso. Rápido, si oímos ahora aún tendremos una posibilidad. ¿Huír? El morador tiene vuestro rastro. Ya no podéis esconderos. Con eso precisamente contamos. Insensatos. Van directos a la boca del lobo. Hombre, mía. Qué bien. Qué conveniente. A dormir. A vivir aquí. Sentados. No, ahí arriba. A ver cómo es. El amuleto del solsticio está vibrando. O sea, sí que podemos traer al eclipse a voluntad. Sí, sí. Toma. Vale, tenemos el eclipse. Deprisa. Cuidado. Y si tenemos el eclipse, ¿cuál es el problema? Quiero decir, lo podemos hacer a voluntad, ¿no? Vuelve otra vez. Es como un pajaroto. Ah. Uy, a lo mejor hay algo ahí. Buen momento para comprar productos. No tiene nada. Hasta luego. Eh. ¿Se ha visto alguien por ahí? Mierda, no lo he mirado. Estaba mirando otro punto del... Eh. Ah, vale. Son estos. Que están subiendo el cacharro. Por fin. ¿Cuál es el plan? Luchad contra esa cosa con todas vuestras fuerzas. Si el cristal absorberá parte de la energía que liberéis. Cuando se cargue del todo disparará. Entendido. Bien hecho, equipo. Bien hecho. El dispositivo está perfectamente calibrado. Os despejaremos el camino. Buena suerte, queridos del solsticio. ¿Preparada a valer? Claro. Ahora que me acuerdo de Messenger tenía bichos bastante asquerosos. O sea que tiene... Normal. No somos de mucha ayuda. Pero os apoyaremos en lo que podamos. Yo no puedo tocar al morador. Pero... Gary y yo os cubrimos. Él dijo que no podía... Es verdad. Dijo que él no podía luchar contra moradores. Oh, qué guapo. Diseño guay. Uh. Vale, eso es imparable. Bueno, en realidad no. Hop. Pa, pa, pa. Uh. It's magic happening here. Vamos a repetir jugada. Ah, vale. Todavía puedo dejarle sin... Sin hacer ni una sola... Sin jugar ni un solo turno. Vale, se carga usando magia. Vale. No es por si acaso. Es que no interesa tampoco. Siempre la atregaría esta. Va a generar... Va a generar historia. ¡Otien! ¡Oh! Casi está cargado. O sea, es irrelevante Atacarle Tremendo gusto se ha dado, ¿no? O sea, el daño que le hagamos Es irrelevante Solo hace falta General Tirar magias Muy bien Pues eso haremos ¿Esto sí servirá? Entiendo que no O sea, se la tiene que seguir atacando normal No te deja matarlo sin el láser, entiendo Bueno, puedes hacerlo solo a golpes físicos Pero, claro, sería un año entero de pelea Nada, esto parece interesante en realidad Así que vamos a pegar normal Toma pa' ti En realidad, da igual Pues fallaría y ya está Si el daño de verdad lo va a hacer el hecho de que tires el hechizo Solo le está pegando a Serai Le está pegado con eso y ya está El momento perfecto para el combo Los cañones también darán igual, ¿no? No hace falta No creo que me haga pena Que le quita 5.000 Nada de lo que le quitemos le va a hacer nada Es que da igual Perdón Esto no va a valer, ¿no? No, no es Eclipse Vale, podemos hacer Desalentación todavía ¡Uy! Bueno, sí, sí que ha funcionado Lo que pasa es que no he conectado ¿Cargará 3 o cargar solo 1? Hemos cargado un montón, sí Han contado 3 Vale, da igual Uy, sí Ah, no, sí La que estaba mal ya será ahí Vale, da igual Y el levante Creo que molaría acabar con un Solerang No sé si el Solerang lo va a matar No creo que lo vaya Ah, pues no Ah, sí A ver, dispara el láser 4.000 Le he quitado menos ¿Qué hace? Se han intentado tirar la torre Te va a derrumbar ¿Qué? Te va a derrumbar Hostia, ¿y ahora qué? ¿Zail? El cristal se ha roto Pero el modador sigue vivo No se me ocurre ¿Qué podemos hacer ahora? Menos mal que la mochila Se llevó lo más gordo Estoy bien Deberías buscar a Zail Y resano Oh, Zail Sigamos luchando Jesús Ya, bueno Joder No Podemos aguantar Aguantas, aguantas Valer, aguantas No le quitamos mucho Que digamos Supongo Pero bueno Algo haremos No lo conseguirán Pero Resan Tienes que ayudar Ya Y bien Hay reglas No puedo tocar A un morador Eso no es justo Nosotros hemos sido Buenos contigo Aceptasteis Mis condiciones Que estén a tus condiciones Necios Necios Ahora sí Que la habéis liado Va a venir ¿Va a venir el propio Fleshman ¿Qué está pasando? Dejadme hablar a mí Y pase lo que pase No llaméis su atención ¿La atención de quién? Hoy es Hoy es Qué guapo Por fin regresa Nuestro señor Nuestro señor Y también Maestro Creía que teníamos Un pacto No he sido yo Ah Ahórrame La excusa barata El frasco del tiempo Tocó a un morador Ya lo hicieras tú O permitieras que sucediera Eres el responsable Ojo por ojo Pero ya llegaremos a eso Morador del conflicto ¿Cómo? Fleshmancer Maestro Nosotros Uno Sí maestro Es un honor Que me recuerdes ¿Cómo has podido Seguir vivo Tanto tiempo? Seguro Que has pasado Mucho tiempo Fuera del castillo Sacrificio Me ha dejado un poco La música está muy alta Sacrificio Y también Dedicación Utilizamos La rosa vampira Oh Eso nos lo contaron Que son inmortales Pero sufren Cada momento dolor O sea Cada minu ¿Cómo era? Era que cada Cada vez que te clavabas una espina Vivías tanto tiempo más Pero sentías el dolor Constante De estar teniéndola encima La rosa vampira Dime ¿Duele? 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 Constantemente Constantemente Interesante Aplaudo tu dedicación Maestro De todos modos Resucitar a un morador ¿Quién nos proporcionó La luna de sangre? Nosotros Os lo agradezco ¿Qué es lo que deseáis? Maestro ¿Me permites? Habla La hechicera tiene un dominio de la magia sin parangón Creo que sería una estupenda teniente En tu cuartel general actual ¿Y qué hay del otro? Prefiere olvidar Y solo quiere asegurarse De que nunca tendrá que volver a luchar Contra estos guerreros del solsticio Ya veo No volveré a perder Al morador del conflicto ¡Acólitos! Sí, maestro ¿Estáis dispuestos a servirme Por toda la eternidad? No deseamos otra cosa Pues marchaos ahora Con mi queridísima creación Y con el tiempo Me ocuparé De vuestra transformación Sí Los cuatro Nos fundiremos con el morador Para convertirnos en su conciencia En un futuro lejano Regresaréis como uno solo El rey de una nueva raza Gracias, maestro No interfieras Esta creación será imparable Supongo que necesito Un compañero Como es debido Luchador de artes marciales ¿Deseas olvidar? Sí Y no quiero volver a enfrentarme A guerreros del solsticio Pues nos aseguraremos De no tener que volver A necesitarte En mucho tiempo Márchate Sigue al morador Y a sus acólitos Valer No es tarde No tenemos nada De que hablar Zayl Podéis venirse conmigo Y ser libres Márchate Sálvate Es lo único Que puedes hacer ahora Erlina Si hay un modo Volveré a encontrarte Sigue viviendo Brugues Todo lo que hice Fue por ti Solo recuerda Ya Tienes que marcharte Era Brugues ¿No? Permíteme darte Una nueva forma Y un nuevo nombre Y te concederé Todos tus deseos Toda mi vida He intentado Hacer lo que se esperaba De mí Pero no hacía más Que repetirme Que era demasiado lento Solo deseo Una nueva cosa Nuevo maestro Sentirme adecuado Y que encajo No te preocupes Cuando acabe Contigo Serás más rápido Que nunca Hechicera Parece que Mi actual Posición De poder Podría ser Amenazada pronto Ayúdame A defenderla Y te haré Señora De este mundo Cuando me marche ¿Te agradan Estas condiciones? Sí Pues permíteme Darte Una nueva forma Y un nuevo nombre Y te concederé Todos tus deseos Quiero poder Un poder abrumador Perfecto Ahora márchate Me reuniré Me reuniré contigo Pronto Bien Bien ¿Por dónde iba? Poneos detrás de nosotros Ojo por ojo Entonces Un solo golpe Ese es el trato ¿Y eso? ¿Temes que no resistan más? Vamos No eres más que un fracasado Carl Cuidado No hombre no Ha parado el tiempo Creía que habíamos quedado En que era imposible Detener el tiempo ¿Cómo lo haces Reshan? En realidad No se ha detenido Tuve una revelación Mientras experimentaba Con bucles temporales El tiempo podía Prácticamente pararse Si creaba Una secuencia Recurrente Infinitamente breve Una genialidad ¿Y esos cristales Son los que sujetan El bucle temporal? Son preciosos ¿Cómo se llaman? Fragmentos de tiempo Siempre fuiste mejor artista Te pediría uno Pero entiendo Que se disolverán Cuando rompas el bucle ¿No? Bueno ¿Qué tal te ha ido? ¿Otra vez has pasado Unos siglos Enfurruñado En tu archivo? ¿Cuándo estarás Satisfecho Aeforul? ¿Sigues sin tener En cuenta El dolor Y el sufrimiento Que causas? Por favor El mismo sermón Otra vez No Estos guerreros Del solsticio ¿Por qué Viajas con ellos? No están listos Para ascender Ya lo veremos ¿Crees que Vendrán a por mí? Me he vuelto A ganar Un tirón De orejas ¿Eliminaste Una especie Entera? Sabes Tan bien Como yo Que estas vidas Estarán perdidas Cuando recompongas Las líneas Temporales ¿Sigues Posponiendo Eso? Ya me He fijado Un error Un error Más No justifica Esto Aeforul Su sufrimiento Es real Y también El mío ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo Ahorrémonos La discusión Pero respondiendo A tu pregunta Sí Creo que ellos dos Te expulsarán De tu refugio Actual No me Hagas reír Aunque de alguna Manera Consiguieran Cruzar el mar De estrellas La hechicera Sería mi Campeona Y como seguro Que habrás visto Su potencial Es limitado Pueden Hacerlo Estoy Seguro Hay Que ver Resan Quiere Que unos Inocentes Niños Del solsticio Se enfrenten A su antigua Mentora Y el Malo Soy yo Y pensar Que podrías Detenerme Con solo Chasquear Los dedos Pero no Ejerciste Aferrarte A la ridícula Idea De que todo Esto Se volverá Bondada Algún día ¡Basta! Como quieras Gracias por la charla Socio ¡Gal! ¡No! ¡Resanad algo! Ha recibido Un golpe directo Y no tiene Magia innata Para protegerse Y si quiere Yo puedo ayudar Lo siento ¿Quién es el fracasado Ahora? Estarás muerto En unos segundos Tus últimas palabras ¡Carl! ¡No! ¡No podemos perderte! Su profecía ¡Cell! Ancestro de la niebla Hay algo que tu amigo Debe ver Antes de fallecer Pero Es la hora Dejad que entre Aceptad vuestro auténtico poder Y traer Y traerme a Carl Es el ancestro De la niebla Debemos irnos Ahora mismo ¿Qué? Está demasiado lejos ¡Carl se muere! ¿No lo ves Valer? La distancia siempre es corta Si volamos ¡Solem! ¡Solem! Así que de verdad Eras La chispa Después de todo The fuck We're expecting you Oye Mientras puedas Flexmancer La hechicera Y yo Os estaremos Esperando Venid Si os atrevéis Carl Luana ¡Rápido! ¿Le dejas aquí? Ah bueno Él puede volar Podéis volar todos Todos de mis maneras De transportaros A sitios Todos menos Carl Pobrecito Mío Se va a morir ¿Te sientes Un poco mejor? Yo La verdad Es que no Me duele Mucho Lo siento Mucho Amigo Cada vez Tengo más Y más frío Carl Eh Al final Hemos podido Volar Está guay ¿Verdad? Ah 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 No intentes Hablar ¿Entonces ¿Vais a ir a por Erlina Y el Fleshmancer? Eso ahora No importa Parece que se han ido A un lugar Muy lejano No te preocupes Por eso Gar Solo quédate Con nosotros Ojalá pudiera Ayudaros A llegar Ojalá pudiera Ayudaros Una última vez Cuando la muerte Está cerca Los capítulos Sin resolver De la profecía De uno Reclaman Su presencia Tal vez Esa sea La forma De ayudar Permitidme Valer Acabo de tener Una visión Creo que sé Cómo ayudaros A llegar Hasta ellos Gracias Ancestro De la niebla Ahora lo comprendo El mar De estrellas Pero es demasiado Tarde Si tuviera Un solo Día más Vamos Muchacho Lo puedo hacerlo Si no me lo pides Cuando llegue el momento Pide un frasco De tiempo Prestado No me acordaba Es verdad Resan Quiero un frasco De tiempo Prestado Le va a dar Un día De vida Vele Eso me ha venido Que ni pintado Me siento Como si Oye Escucha con Atención Carl La sensación Eteria Que tienes Es un efecto Secundario Del tiempo Prestado La magia De la poción Solo funcionó Porque tenías Un propósito Definido Ahora existes Entre dos Realidades El tiempo Prestado Te mantendrá Aquí Hasta que Completes Tu hazaña Pero no te Equivoques Al final Morirás De todos Modos Eso No se puede Cambiar Y está bien Lo comprendo Y sé Perfectamente Que debo Hacer Primero Carl ¿Vas a hacer Como si No pasara Nada No tengo Mucho tiempo A valer Quiero aprovecharlo Al máximo No digas Eso Podría Haber Una manera No la hay Lo lamento Si utilizas El tiempo Para cualquier Cosa Que no sea El propósito Declarado El tiempo Prestado Caducará Al instante Está bien Chicos Hice muchas Más cosas De las que Tiene derecho Soñar Cualquier Chico De Kualula Común Lo único Que quiero Es vivir Una última Aventura Con vosotros Completar La última Azaña De Garle Es lo que Más Ampliará Su tiempo Prestado Tú No lo Entiendes No podemos Perderlo Pero es Muy tarde Para eso Solo quiero Ayudaros Una última Vez Puedes Hacer esto Por mi Por favor Es mi último Deseo Y solo se Tiene uno De esos Vamos Es esto Es esto O nada Hagamos Que valga La pena Si Hagamos Que valga La pena Hagamos Que valga La pena Muy bien Adelante Para cruzar Para cruzar Para cruzar el mar De estrellas Debemos Perdir Permiso A algunas Personas Necesitaremos Algo Con lo que Negociar Pero sé Que nos Servirá ¿Dónde Están Esas Personas? Arriba Del todo Supongo Que lo De volar Fue por La emoción Del momento ¿No? Si No sé Muy bien Cómo Lo hicimos La conexión Se produjo Pero Vuestros Nuevos Poderes Necesitan Más Tiempo Para Crecer Está Bien Hay otra Manera Ese Misterioso Santuario Que está En el Mar Al sur De la Isla Meseta Tiene Algún Tipo De Conexión Y Nos Puede Acercar Vamos O sea Gale Está Vivo Mientras Gale Está Vivo Mientras Nosotros Estemos Haciendo La misión Y Primera vez Inmóvil Esparando Una palabra Mágica Hostia No me acuerdo Stoll No Cucar No Es la boca Claro Vale All right Aquí Deberíamos Ir al pueblo Primero Podríamos Ir a nuestro Pueblo Primero Nunca me acuerdo Dónde está Al norte Aquí No Creo que no Tenemos nada Nuevo Pero Podríamos Ir a Coger Conchas También A Mir Las Conchas Y tal Podríamos Dar Darlas También No Tengo Planos Nuevos Tampoco No No Vale Creo que lo vamos a dejar aquí Y próximamente Próximamente más ¿Dónde se descansa? En este sitio Bueno Sea como sea Aunque solo llevo 46 minutos Creo lo voy a dejar aquí Y ya Y ahora yo fuera de cámara Haré lo de Ir a A canjear Las Las conchas marinas Porque creo que tengo unas cuantas Todavía Tengo Boste ya tengo unas cuantas Pues sí Haremos eso Hala Un saludo De hecho voy a pausar Voy a pillar las conchas Y ahora vuelvo Os enseño una cosa Mientras estaba viniendo A la isla de los Dokarri He encontrado un puzzle Que ahora sí que puedo resolver Porque puedo cambiar esto Mirad Y mirad lo que pasa Si hago esto ahora Se levanta un láser Bueno he estado moviendo cosas Y se abre un templo Fíjate Cosa secreta que pasa Cuando vuelves a sitios Que ya habías visitado Creo aquí no tiene mucho sentido Pelear Porque estos Ah Estos bichos son de Son de De bastante caca Sí No son muy fuertes Pero bueno O sea son de nivel bajo No sé en qué momento Vienes aquí Pues bueno Creo que cuando vienes aquí Ya tienes la habilidad de O sea no tienes aún La habilidad de De tal No mueren pero Morirán Si no me anda mucho Yo creo que esto es un Sitio así secreto No sé que puede tener Cristal de Lucent Creo que Ressal no tenía No Era el que no tenía Genera carga más impulsa Al empezar el combate Atacar Usa el alpeo Oh Qué rico Qué bien Ah vale Se puede saltar desde ahí Oye qué bien O sea crear una Dos cargas al Comienzo del combate Sí Sí Como si no Empieza así Tenemos una carga Lo sabía O sea que sería una concha arcoiris Vale Continuo a la pausa Ya estamos aquí Estaría pensando No habrá una manera más rápida De llegar al lago de carga Porque te digo que Recorre la zona esa entera A ver que me vendes tú Tres conchas Veintiséis conchas Tengo para vosotros Planos de caña de pesca Veintiséis ¿Cuántas eran? Cincuenta ¿No? Uno más Algo astuto Algo sano Algo relajante Algo positente Algo positente Algo estrés Son sesenta No tengo ni la mitad Me cago en todo Bueno Pausa Jammer Ya vamos a terminar Pero bueno Una concha más Y pues he tenido algo más Pero bueno Pero un edificio Interesante Vamos a trabajar Ahora hay que buscar al pescador No porque esto va a estar cerrado No va a tener pescador Sí Falta un pescador Ha quedado perfecto Habéis encontrado un profesional Para que lleve el local Falta Gente Y Bueno se puede pasar por ahí ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós Un saludo y hasta la próxima